¡Aquí no te sirve de voz! ¡Solo lo que te sirve! ¡Aquí te debo! ¡Aquí te debo! ¡Aquí te debo! ¡Aquí no te has quedé imaginando! ¡El amor que me desnace! ¡Me tiré con mi chiquito! ¡Como nunca me has dejado! ¡Y sin ti! ¡P retiré con mi chiquito! ¡P retiré con mi chiquito! ¡Aquí te debo! ¡Aquí te debo! ¡ morrada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!